Christine Lagarde dijo la siguiente frase El crecimiento solo ha beneficiado a unos pocos Esto es la directora del Fondo Monetario Internacional Dice que el crecimiento solo ha beneficiado a unos pocos Que falta inclusión social Si esta señora, que es uno de los integrantes de la Troika Dice que todas las medidas que han tomado Ha hecho que solo beneficien a unos pocos Genera una sensación de soledad Cuando decimos Europa Javier, tengo una pregunta ¿Tú crees que hay que cumplir con los compromisos adquiridos? Es decir, cumplir con el objetivo del déficit público Que naturalmente hay que cumplir Básicamente por una cosa Pues no tenemos más remedio Pero los que nos hacen cumplir Reconocen que su política solo ha beneficiado a unos pocos España se ha beneficiado de la flexibilización de ese déficit De sectores progresistas Hace años que decimos Seguro que esto es un buen camino Pues ahora resulta que la directora del Fondo Monetario Internacional Dice que no Yo solo consigno lo que ella ha dicho Paco, yo la verdad que os he estado escuchando como siempre con gran interés Y habláis Bruselas Y yo recuerdo pues aquello cuando te dicen No, es que llama a Moncloa Dice, si, ¿quién de Moncloa? Cuando yo estaba en política ¿Quién de Moncloa? No, es que Moncloa opina Yo, bueno, ¿quién? El presidente del gobierno El vicepresidente ¿Sabes? Es decir, Bruselas Es Mariano Rajoy Es Ángela Merkel Es Solán Es Renzi Los otros son empleados A ver si De verdad Lo entendemos de una puñetera vez Christine Lagarde dijo la siguiente frase El crecimiento solo ha beneficiado a unos pocos Y esto no es crisis No, quiero decir Lo llaman crisis Que es otra de las grandes falacias Esto es un sistema que ha venido para quedarse Y cuidado con esto Porque la reforma laboral Como han dicho Es irreversible Y esto significa salarios de hambre El crecimiento solo ha beneficiado a unos pocos